¿Cómo están? Aquí estamos para continuar con la traducción de Bilea, con la prueba, aquí estamos, un 31 de diciembre, y como, por su fecha festiva, tenemos una novedad, tenemos la Ñ, tenemos la Ñ, el símbolo de aclamación y pregunta, español, o sea que ahora lo tenemos completamente en español, lo que no tenemos son los dildes, pero bueno, los dildes me interesan, lo importante es tener la Ñ y tener el símbolo de pregunta y aclamación español, entonces tenemos todo eso traducido, ya le he corregido la traducción, la volví a leer y la corregí, y bueno, vas a dar todos los comentarios, vas a dar el link de Discord para que entren y hagan sugerencias para mejorar la traducción, porque yo no soy traductor experto, van a tener para comentar cosas del juego, van a tener los trucos, al truco le agregué una parte de cómo acceder al modo debug del juego, porque este juego tiene un modo debug, eh, y eso está en los trucos también, entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar con el juego, y van a ver la Ñ Ah, eh, que otra cosa más, ah, tenemos un canal de Discord dedicado al X-Men, leyenda 1, que se salió en español, pero se puede traducir en inglés, solamente en inglés, pero se puede traducir completamente a español, sin problema, de ahí está todo, están todos los dildes, las minúsculas, las mayúsculas, está la Ñ, todo eso se puede agregar, lo que necesito es gente con ganas de colaborar y traducir, ya que tenemos muchos archivos para traducir, no es como este, que está todo en un archivo solo, eh, sino que en el X-Men leyenda hay que traducir varios DXD por separado, son montones, pero hay que, alguien tiene que sentarse y hacerlo, lo que pasa es que la gente es muy ingranda, todos quieren, pero nadie mueve un dedo para hacer nada, y bueno, pero si hay gente con ganas de tener el juego de X-Men leyenda, eh, bueno, únanse en el grupo de Discord para colaborar, no para perder el tiempo, sino para colaborar, muy bien, ah, y abajo también en la descripción tienen, acuérdense, mi link de Bible y un cafecito para colaborar, ya que todo esto nos llevó horas a solos, tuvimos que traducir, después buscar gente que nos ayudara para cómo agregar la Ñ y los símbolos de exclamación, tuve que buscar gente que me ayudara a subtitular las cinemáticas, eh, gente que me la transcribió, gente de Estados Unidos me transcribió las cinemáticas en inglés, para a partir de eso poder traducirlas, luego agregarla, gente que me ayudó también a cómo asar para agregar los subtítulos a las cinemáticas, pegarlos, digamos, y bueno, está todo en español, así que, eh, bueno, y como plus tenemos, como plus, que hay un usuario que está, que el mismo que trabajó en las texturas HD del juego Haunting Ground, está trabajando en las texturas HD de este juego, así que seguramente cuando él termine en algún momento, volveré a subir el Gameplay, ¿qué les parece? El Gameplay con el juego, con las texturas HD, verán el cambio, así que bueno, eh, tenemos dos, o sea, lo que hay que tener ahora, ganas de jugar y de colaborar en la traducción, no sé, de Kimberleyenda, leyenda, de la mejora de esta traducción, eh, gente que hagan Gameplay y compartan en su canal de YouTube, Gameplay también, divulguen la traducción, eso es lo importante, divulgar la traducción, ¿se entiende, no? Divulgar la traducción, eso es lo más importante, que la gente que lo quiso jugar siempre y era de español, era con idioma español, no lo entendió y ahora lo va a poder entender, vamos a continuar, estamos en el final, eh, por la lucha con el hombre, ese que había por ahí, Vamos a ver primero la Ñ, a ver. No, 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 niñññee, hasta ahí aparecieron, la Ñ. Bueno, point Dexter, your inner child is about to get a lead in him. Ah, extraordinario. Ah, hicimos lo de preguntas en español, vamos a ver qué más, a ver, dañó con Ñ, vean la Ñ, ¿se entiende, no? Está ahora con los símbolos que nos faltaban, Nada más. Muy bien. Hay que matar a este, ¿eh? No, no. Espera que como modifique el archivo en luz, tengo que agregar la pantalla ancha. Ahora sí, llegaron. Ahora sí, llegaron. Oh? No, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Hay que darle vuelta para que sacarle energía, si no. Se pudiera colar, sería más fácil. Esco. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Recuerden el link de Discord, el link de Bye Bye, para colaborar, el link del cafecito, y el link de Discord rando desde el juego como de X-Men leyenda para colaborar en la traducción. ¡Ah! ¡Colaborar! ¡Ah! 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 El sobreviviente humano Vamos a Es que vamos a guardar Por las dudas, ¿no? Vamos a guardar Y después les voy a mostrar un poco más la ñ A ver si parece La ñ Porque En la parte De los hechizos Daba el hechizo Vos era el señor de la oscuridad Vos era el guardán Vos era el señor Con ñ de la esclavitud Vieron, qué linda la ñ Señor de la esclavitud Bueno, ahí seguramente Quedó muy larga Así que No importa Toma el control De el guardán Señor de la esclavitud Durante un tiempo Limitado Ahí seguramente No sirva la ley Pero bueno Después vemos si se podrá arreglar No se puede volar la ñ Entonces lo que vamos a hacer ahí Eso es de dejarlo sin la ñ Es bueno Lo dejaremos en la ñ Porque claro Son dos mayúsculas Y ese símbolo No sirve Bueno, veremos ahora Ay, como hay algo para morir ahí Tampoco pero hago yo solo Hay gente que me ayude Además la iglesia es la misma Sabe de mal amor La misma llave de mal amor La misma llave de mal amor Oh, vieron cómo está Y ahí atrás de la iglesia No se puede hacer Esta es la parte del principio Pero modificada El futuro Pero el futuro A poco de libre No se puede hacer No se puede hacer El futuro No se debe Ah no, hay dos, a ver Para amigasador, agas, un arma de fuego Muy rápido, daño Perforación moderada Incendiante Al daño Ay, hay algo que está de más Eso también lo voy a arreglar En un próximo video Si hay, hay algo que está de más Seguramente Andrancid Lo voy a mirar No se me ocurre Ay, ya hace más daño Ah, hace más daño ¿Y si no intento poseer para abrir las rejas? No se me ocurre Oh, hey, ¿puedo? Well, I guess dead guys like the smell of dirt Maybe But then one day they found the remains of an old Civil War fort That's where the stone was buried The stone Oh, the Kandarian summoning stone Oh, hell, I knew I forgot something Once she had the stone, there was no stopping them She rules them like her own army She? Who is she? Their queen She lives in some kind of chamber under the old church But no one's ever seen it Or at least no one's ever come out alive to talk about it Now I figure I'm going to have to buck that losing streak Meantime, I'll see about getting you sweethearts out of here Please, hurry up and get us out of here If they find you here, we're all done for Libera a los prisioneros Encuentra la reina de Adil ¿Vieron? Salió don español con los símbolos Bueno, solo teníamos un excel definido Pero bueno, eso no sabemos por el formato del texto Quizás alguien que... Ehm... One like you and I know... Alguien que... ¿Por qué some animals? Segan un poco más de programación no puede ayudar a... A... Con la parte de por qué sale el texto indefinido Pero todo lo demás Ehm... Lo podemos arreglar ¿Cómo era posible eso? ¿Para qué? Adia uno O renare ¿Para qué? ¿Para qué? Adánime ¡Nada! ¿No me dejó? ¡Ah! ¡No! ¡Ahora estoy en la boca! ¡No! ¡No sirve como para abrir! ¡No! ¡Tamboco para bajar! ¡No! 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 Oh, sorry about your face. Here, let me get you a tissue and a mop. Maybe some stronger cutting equipment could chew through this. Eso es con un arma que vamos a agarrar próximamente. ¿Cómo era esto? Daño... No, incendiante, eso es lo que está de mágico. O muy rápido, capaz. Hay que ver ahí, hay algo que está de mágico. No, 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 no. Más más que hay que convertirse para que lo abra, sí. Más más. Bueno, no, 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 no. Monstro! Ah, no! A ver si me lo abre. Ah, ¿vieron? Ah, desde el video anterior tratando de usar ese... Ese hechizo, ¿vieron? Para algo era. Para algo era. Ah, no, no, no. Cambiame la bola de fuego. Para algo era, ¿vieron? No, no. No... No, no, no. Este es un juego muy alegre. Has pondado una clave de Zen. Y será para liberar a los hombres. Al... A los humanos. este juego es muy como Gigsaw, nada está liberado del azar ah, las puertas están cerradas bueno, ¿qué tenemos aquí? otro posto boy para birth control bueno, aquí vamos de nuevo parece que voy a tener que persuadir uno de los grandes para abrirlo bueno, gracias 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 marginalizados gracias No, 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 no. Has encontrado una sanguijuela Oh, ¿y eso? Daño moderado, munición, mano a mano, cuerpo a cuerpo Eso me parece que es lo que abre la puerta No, 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 no No, 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 no One look at you and I know why some animals eat there young All must Love your life Oh my god, this can't be happening ¡Suscríbete! Oh, hey, ¿ silencio tu truco hoy? ¡Mi años espero bebé! ¡Un saludo, ayudame! ¡Vámonos las manos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! No, 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 esto es para empezar a hacer el dinero. ¿Ponestaría como dinero? ¿Qué pasa? No, 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 nunca, no, nunca, no, nunca, 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 nunca. ¡Estou bien! ¡Oh Dios mío! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sébilo, señor! ¡Estoy volstando! Pensaba que fueron perdidos ante una de estas muertes. Penciles y soxs se perdidos, amigo. Las personas se derrumban. Excepto ya de, por cierto. Ahora digan, ¿hay otro camino de aquí? ¡Todo! Estas tontas conectan con el sistema de estrellas. He trabajado ahí la mayoría de mi vida antes de que estos críneres lleguen. Creo que no soy el único que tuvo que descargar su camino por la mitad de su vida. Aquí, toma esta rueda. Se abrirá esa estrellada de estrellas. El tontal debería llevarla a la superficie. Una cosa más. ¿No viste una pequeña pequeña rosa alrededor de aquí, de tan grande, como frígida, si sabes lo que quiero decir? No. Pero he escuchado que hay algunos sobrevivientes que se encuentran en la superficie. Tal vez han visto a tu amiga. Si ella ya no ha estado bebida. Eso es, hermano. Just keep cheerin' me up. Acá se usa la llave inglesa. Acá se usa la llave inglesa. Me gusta que eso es. No estáis. Ay, ¿cáerte vamos a saltar con esto ya? Esto es más bueno. Peque. Se usa la llave inglesa. Con la llave inglesa. Háir estás con la llave inglesa. No estáis. La saldicuela para que se quede. Ah, porque la saldicuela no chupa las hambre. No chupa las hambre porque esto es una saldicuela. Porque la saldicuela chupa. Bueno, vamos a quemarlo, ¿no? No. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 You know, it's the simple things in life that offer the greatest pleasure. Oh, hey, can I borrow your face today? My ass is on vacation. Well, maybe some stronger cutting equipment you could chew through this. Okay. Okay. Oh. Oh. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 You know, I could have sworn There was only one of you a second ago Gracias por ver el video One lead sandwich coming right up Let's go 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 ¿No hay nada más? ¡Oh, sí! Better to give than to receive. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Otro chico de postura para control de la vida. No hay nada más. No hay nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes terminar? ¿Qué opinas? ¿En qué opinas? ¿Puedo experimentar el vídeo? ¿Puedo no escribo si no. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Con ojo de diamante. A ver. Montosierra, daño. Claro, ese daño disponible ahí no va, ¿vieron? Daño moderado. Ahí hay que corregir. Ah, Montosierra de diamante. Lo que pasa es que queda muy largo. Montosierra de diamante. Queda muy largo. Por eso se basa de... De renglón. De renglón. A ver, el bloqueador único. Orb. Ups. Y si le dices todo como iba. Me quiero que me quiero que... Ah, crap. Cambó. Cambó. Y encima lo creo que es muy bombo en su mandado. Le dices like y montón de besos. Cinco besos. El Nostrum... Ah... Monster... Ah... Nost... Ah, crap. Es... Ah... Ya... Ah... Como... Ah... 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 Música Yeah, I can definitely cut through this. Oh, you get an owie. Huh? We should have a gun. Yeah, we should have a gun, huh? No control, no control, no control. I'm going to get a gun. I'll get a gun. ¡Oh! 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 Uh, hey, can we get on with this already? Let's take- Zelda mod anime. ¡Oh! Rocket. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, hey! ¡Can I borrow your face' today? My ass is on vacation ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!